Eeeh Porque si no, no se por donde lo van a encaminar esto ya Efectivamente, Whis Entrenamiento caprichoso, madre mía que equipo Por favor Que equipo de Whis, los Yoses tienen ciertas figuras En sus destructivas manos Ayúdalos a deshacerse de sus oponentes Vemos que tiene a Whis Tiene a Gogeta, no? Ah no, no, joder Por un momento había pensado que era Gogeta, no, es Goku Eh, Goku, Vegetta, bueno No se queda corto tampoco Eh, Freezer y Killbo Pues vale Nosotros seguimos con nuestro equipo Nuestro equipo con todos a nivel 1 Con ese Vegetta al 30 y pico Pero que es R A estas alturas la verdad es que es bastante bajo Y nada, pues vamos a ver que podemos hacer Contra Whis, no? Pero muy buen equipo El que lleva sin duda Este no es un combate de esos fáciles Contra Krilin, Jancha Tensia, no, no, no Esto ya es un combate serio Y es un combate que puede ser bastante peligroso Y puede ser que incluso perdamos No se Vamos a ver Tomad, figuras para los dos Espero que disfrutéis el juego Anda, gracias Bulma Si, están bien hechas, verdad? Quiero probar a combatir ahora mismo ¿Quién va a jugar conmigo? Anda, si quieres jugar será un placer Pensaba que no se te da bien este juego Y la figura que le he dado a Bills es bastante fuerte No te preocupes Si gano a Bills podría enfadarse, no? No creo que pudiese vencerlo Ni aunque lo intentase Pues vaya una estrategia Está bien, me concederías el honor de ser mi primer adversario Supongo que sí No abuses mucho de mí, por favor No, no puedo abusar de ti con el equipo que llevas, eh Crack No puedo, tío Vas con unas figuras de la hostia Nivel de maestro 27 No ha jugado un combate en su vida No ha jugado un combate de figuras en su vida Y es nivel 27 Y tiene unas figuras de la hostia Esto es un pay to win Esto es un pay to win clarísimo, tío Viene aquí con el bastón Va por ahí de ángel vacilando Y claro, pues aparece aquí con unas figuras de la hostia Con un nivel de la hostia Y con problemas Con muchos problemas Vale Se activan ahí todas las habilidades que tienen que activarse No se activa ninguno por la suya Curioso Velocidad total ¿Qué es eso de la velocidad total? ¿En serio hay un marcador ahí de la velocidad total y yo me acabo de enterar? Pues sí Eso parece Bueno, Goku Goku, Vegeta y Kid Buu Kid Buu y Vegeta en el medio Que Kid Buu ataca a todos los de la columna Así que es clave ser más rápidos, eh No sé si lo vamos a hacer Pero es muy clave ser más rápidos Para reventar a Kid Buu Y que no nos ataque a los dos Evidentemente Buah, se han subido muchísimo, eh Uff Han hecho la chetada que yo hago, ¿no? Subirse ataque de defensa de velocidad Ahí con la columna del medio De Kid Buu y Vegeta No sé si vamos a ser más rápidos, eh Pero sería clave serlo Sería muy clave Estamos ahí muy justos, eh Estamos muy justos 290 300, tío Vete a la mierda En serio, tío Joder Chaval Vegeta cae, eh Vegeta cae Que Vegeta caiga es un problema Es que que Vegeta caiga es un problema, tío Vegeta cae seguro Vegeta cae seguro Porque le va a meter este Es que este solo se lo ha reventado Madre mía, tío Madre mía Eh... ¿Qué es esto, sabes? ¿Qué es esto, tío? Tío, el tema de los potenciadores, tío? Es que beneficia a la máquina A unos niveles increíbles, eh Vegeta caído Y 16 que está Medio muerto 16 que está medio muerto Y que no le va a hacer prácticamente nada Buu Es 500 A ver No le ha metido un mal ataque No le ha metido un mal ataque Pero... Pero, tío No, no estamos bien, ¿sabes? No estamos bien No estamos para nada bien, tío Pero que me haya ganado ahí en velocidad de primer turno Me jode bastante, eh Me jode bastante Porque se queda ahora Buu y Goku a mitad de vida Pero... Siguen vivos Es el problema, ¿no? Y ahora tendré que sacar a Kiabe Tendré que sacar a Kiabe Y que Kiabe haga de Vegeta Kiabe va a tener que hacer de Vegeta Y vamos a ver Vamos a ver qué tal lo hace, eh Yo creo que se le puede dar bien Vale, Cell baja ahí velocidad Y baja lo que sea Baja ahí unas cuantas cosas Cosa que está bastante bien Y venga, Kiabe Entra en escena Vamos a ver qué puedes hacer Vamos a seguir con la estrategia, eh Uf Whis y Freezer van a atacar por la izquierda, eh Se sube la velocidad Y me baja la mía Este que se sube, no sé qué Vegeta que se sube 1500 el ataque propio, eh Vegeta... Vegeta es que va a... Va con una chetada increíble, eh Como sea más rápido me revienta Kiabe Lo sabéis, ¿no? Soy conscientes de eso, ¿no? Bueno, pues... No sé si seréis conscientes de eso, pero... Tengo la pinta de que va a ser más rápido, eh Porque tenía Freezer Tiene a Freezer ahí, que es una figura de velocidad Ahora mismo son más rápidos Dependemos de los potenciadores Y estoy viendo que están siendo una mierda 300 Otra vez 300, tío Vete a la mierda, tío Ha pillado dos veces seguidas 300, tío ¡Dos veces seguidas 300, tío! Es que así es imposible Así es imposible Llave cae Llave cae Y yo me llevo dos golpes El de Freezer no es... Muy duro Y el de Whis... Tampoco Me han dado dos golpes... Dos golpes flojitos Ya me va a caer Lo he hecho ya Y no tenemos ahora a nadie que golpee fuerte Y además nos hemos quedado solo con tres figuras Es que, tío El tema de los velocidades, tío El tema de los velocidades condiciona mucho Eso de... Lo de los potenciadores, tío Le da un punto de azar Que no sé yo si es bueno, tío Bueno, un juego así A ver, el azar es necesario a veces, ¿no? Pero no sé, tío Me parece... Me parece que condiciona demasiado 16 le va a meter aquí a Vegetta No le ha metido un mal golpe De otro golpe así Lo revienta, ¿no? El problema es que No sé si le vamos a poder pegar otro golpe así Va a entrar Cell Que Cell es un personaje bastante rápido Y espero que con la velocidad de Cell Podamos darle un buen golpe Ataque definitivo, listo Ataque definitivo Que no sé con quién voy a hacer Os digo de verdad Super Kamehameha negro Yo creo que voy a hacerlo con... Yo creo que voy a hacerlo con Black Vale, vamos a ir así, ¿vale? Este turno Que Black haga el definitivo Y Cell va a aportarnos Una velocidad ahí importante Que espero que... Espero sinceramente que nos ayude a ser más rápidos, ¿eh? Porque si no soy más rápido Vegetta Se vuelve a cargar al de medio Que en este caso es Black Y me olvido del definitivo Y me olvido de ganar el combate La clave ahora mismo es ser más rápido Si no soy más rápido en este turno tampoco No tenemos nada que hacer este combate No tenemos nada que hacer Pasa bomba de energía La bomba de energía nos vendría muy bien, ¿eh? Porque ahora mismo estamos en la mierda ¿Lo vamos a poder usar o no? ¿En serio, tío? Me gana en velocidad Cosa que me sorprende bastante Había un 280 ahí Pero había que apurar Tres veces seguidas 300, tío Tres veces seguidas Ha pillado el potenciador de 300 Voy a reiniciar, ¿vale? Porque he perdido el combate Es que no ¿Vale? Si hubiese puesto a 16 en la izquierda O a 16 o al que fuese en la izquierda Para recibir uno de los golpes de Goku o de Whis Habríamos ganado el combate Porque Buu habría caído con el ataque solo de Vegeta Y... Y ya está Y lo habríamos tenido hecho, ¿no? Porque se habría quedado Whis a 300 seguidas En fin Planteamiento bastante diferente El que plantea ahora, ¿eh? Goku y Vegeta en la derecha Que van a reventar a Black Y bueno, el centro Black va a caer Black va a caer La clave es que ataque a Goku primero Que no lo va a matar Y que luego Vegeta Le dé el segundo golpe a Black Y no a mí como maestro La clave ahora mismo es esa Vamos a ser más rápidos No lo sé Pero no ha sacado a Freezer Eeeh Ese mismo planteamiento, ¿eh? Antes me sacan 60 en velocidad No me están saliendo potenciadores buenos Vale, he perdido Ah, pues no Pues he ganado Porque en el último me han salido un 300 He tenido suerte Vale, somos más rápidos Somos más rápidos ¿De qué me sirven ser más rápidos? Me sirve para que Goku se lleve un golpe de Black Poco más, sinceramente Es que no me sirve para nada más Es que tal vez voy a meter aquí fuerte a Whis Y lo que digo Black le va a poder dar un golpe a Goku Cosa que Si ellos hubiesen sido más rápidos Creo que no podríamos haberlo hecho Porque siendo ellos más rápidos Black va a caer casi seguro Vale Whis se va a quedar bastante tocado Whis se va a quedar a 4000 Vale, Whis se queda muy tocado Estamos en la misma situación que antes, ¿no? Más o menos Y Goku se va a llevar 1300 de daño Veamos Veamos qué tal Veamos qué tal Ataca a Vegeta primero Va a caer Black Va a caer Black Sí, va a caer Black Sí Black va a caer No me hace gracia No me gusta que Black caiga, ¿no? Porque Black es un personaje bastante interesante Que sube el ataque a la velocidad y tal Pero bueno Ha caído Y ahora tendríamos que aprovechar aquí a ver Sin duda 2800 me mete Buu Que es Nada Prácticamente Y el problema es que nosotros hemos perdido una figura Y ellos no Es el principal problema, ¿no? De este turno Quizá me la tendría que jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar A que deje esto libre Si deje esto libre He ganado el combate No tiene pinta de que lo vaya a dejar libre Pero bueno Vale, ha sacado a Freezer Y ha sacado a Buu Buu otra vez jodiendo Por lo que veo Buu otra vez jodiendo Al máximo Vale, bajamos la defensa a Buu Bajar la defensa a Buu es interesante, ¿vale? Es bastante interesante Buu va a atacar a toda columna Si ataca primero, claro Habrá que verlo Habrá que verlo Pero ha sacado a Freezer Que es rápido Uff Habrá que verlo, ¿eh? Tenemos que ser más rápidos, tío Tenemos que ser más rápidos Y reventar a Buu Somos más rápidos Somos más rápidos, vale Bien Bien Buu va a caer Buu va a caer Eso hay que darlo por hecho Y Freezer puede que caiga Freezer puede que caiga Kiabe, métele 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 fuerte, tío Métele muy fuerte Reviéntalo Destrózalo Métele el extra Métele el extra Perfecto Freezer cae Kiabe me está gustando mucho, eh Kiabe me está gustando mucho Es un Vegeta 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 De la vida Vegeta que le va a meter a Buu Va a caer Buu 16 le va a meter a Whis Y Whis se va a quedar Bastante, bastante Tocado Va a quedar Whis muy tocado Y solo le van a quedar Tres figuras, eh Whis queda muy tocado Incluso se le mete el extra No estoy seguro, eh No estoy seguro de que vaya a caer Pero Igual sí, eh Igual sí Sí Pues a la mierda Venga, para tu casa Solo me han reventado a Black El resto de las cuatro figuras Se han mantenido intactas Y hemos ganado el combate Combate que teníamos ganado antes Y lo hemos perdido Porque Buu se ha quedado a 20 de vida Y Whis a 600 La realidad es esa La realidad es que antes hemos perdido Porque Buu se ha quedado a 20 de vida Y Whis a 60 En fin Ahora no ha pasado eso Ahora Hemos conseguido rematar la faena Y hemos ganado el combate Veamos que nos cuentan Bueno, lo veremos mañana, ¿no? Porque Con esta velocidad Madre mía Vale, ahí va Vaya hombre, parece que he perdido Pero el juego tiene cierta profundidad Parece que no nos aburriremos durante un tiempo Eh, tú Prueba a combatir contra mí Este tipo es patético Es una pérdida de tiempo Lo siento Lo hice lo mejor que pude Pero si mi oponente eres tú Creo que el combate Merecerá la pena Vale, pero esto es ahora O después, ¿no? Oye, no entiendes, ¿verdad? Ahora no debes ganar Solo entretenga a Bills Con un buen combate Si se enfada No se destruirá Eh Me alegro de que tenga sentido común Si llegas a ser como los Saiyans Soy un Saiyan Hombre Goku ¿Qué tal? ¿Qué tiene de mal emplearse a fondo? Goku debería saber Cuando callarte ¿Qué tiene de divertido dejarse ganar? Además, si no te empleas a fondo Bills lo notará De todos modos Deberías tener cuidado No te preocupes Todo saldrá bien Y también te divertirás más, ¿verdad? Venga, lucha en serio contra Bills ¿Pero ahora o...? Supongo que ya La siguiente misión No, la siguiente historia Está bien, pero luego No vengáis llorando ¿A qué viene tanto cuchicheo? Venga, vamos a empezar Deprisa Escucha, no te contengas Si lo haces no me divertiré Muy bien, vamos allá ¿Pero ahora? Madre mía, que combates ahora Espérate, ¿es ahora? Sí, 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 sí ¿Y tanto que es ahora? Pues esto no me lo esperaba, eh Y mira que la historia te lo pone, ¿no? Si es más de un combate Pero no me he fijado No me había fijado Pues combate contra Bills, eh No me lo esperaba para nada Me entiendo que las figuras Estarán de cero, ¿no? Sí, sí Vaya, ya lo que faltaba ¿Qué equipo tiene? Pues Freezer, Goku y Vegetta Super Saiyan Pero son diferentes a los que hemos visto antes, creo Tiene aún Bills, Whis y Freezer Vale, tiene un buen equipo Tiene un buen equipo Vamos a empezar Con el tridente Pero el tridente defensivo Este que estamos usando últimamente, ¿no? Incluso Black podría ponerlo en el medio Dejar la izquierda libre Vale, pues no sé si ha sido buena idea Dejar la izquierda libre Bills y Goku por ahí Vale Inflige daño Que ignora la defensa del rival No sé qué es eso No sé qué es eso Para chetarse, ¿no? Vamos a ver qué tal va Fase bomba de energía No sé quién es más rápido No sé No tengo ni idea de quién puede ser más rápido Uf, son ellos Son ellos Y lo van a ser casi seguro He dejado escapar un 2,80 Madre mía, no me lo creo He dejado escapar un 2,80 Para pillar un 2,60 Y... Y ha pillado un ciento y pico En este combate Hay que decir que hemos tenido suerte Con el tema de velocidades, tío Antes con Whis ha sido una locura Vale, Whis Va a caer No Whis Bastante buena defensa la de Whis, ¿eh? Se sube al ataque propio No le meto el extra Y quiere decir esto que no va a caer, ¿eh? No, no, no No va a caer Y tampoco 10 y 6 le mete el extra ¿Qué pasa? Que ahora nadie va a meter extras ¿O qué? 2100 Ha metido Black Poco, ¿no? Poco Bueno 16 que va a recibir el golpe de Whis Uf 2300 Se queda a mitad de vida Goku Que me va a atacar a mí Me va a meter Uf 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 5000 ¿Y Bills? ¿Otro 5000 o qué? ¡Dios mío! ¡7500! ¿Pero dónde vas? ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Sabéis que hemos perdido ya el combate, ¿no? A ver No hemos perdido el combate Pero casi Vale Hay que sacar Hay que cambiar la formación Hay que cambiar la estrategia Tengo que poner evidentemente En todas las líneas Porque si no Es que si no Caigo Estoy a 700 A 300 Vamos así Vamos así ¿Qué va a pasar? Pues lo más probable es que Black caiga Sinceramente Sinceramente No os voy a engañar Lo más probable es que Black caiga La cosa es que Si Black cae de un golpe El otro golpe se lo lleva el maestro Y perdemos Y es lo que tiene toda pinta Porque ese Vegetta va a tener un ataque de la hostia Y Bills ya hemos visto que ha metido 7500 Creo que se han pasado con este combate, ¿no? Creo que se han pasado con este combate Pero yo ya lo he perdido Ya lo he perdido Y no sé si es culpa del planteamiento Son más rápidos Bastante más rápidos Y seguramente he perdido ya el combate Vamos a esperar Vamos a ver si Black Logra aguantar un golpe Y si lo consiga aguantar Ganaremos tiempo Adiós Lo vivimos en combate Voy a darle ya a reintentar, ¿vale? Porque Voy a darle ya a reintentar Porque es cuestión de tiempo Que Bills ataque y pierde En fin, vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo una tercera vez Tercera o cuarta Tercera o cuarta No lo sé Pero se ha quedado a las dos veces A muy, muy poco de vida Bills, tío Es mala suerte también, tío Es mala suerte Bastante, bastante mala suerte La que hemos tenido Vamos al lío Vamos otra vez A intentar la misma estrategia de antes, ¿vale? A ver cómo sale A ver cómo sale esa estrategia ¿Cuál es? Vamos a intentar potenciar esta estrategia ¿Vale? Si lo pongo así al revés Vale, Vegetta sí tiene El ataque en 4.480 Y se sube 1.000 El ataque propio Y 300 al de los aliados Vegetta yo creo que es importante Que esté aquí Yo creo que Vegetta es importante Que esté adelante Y voy a poner aquí a ver detrás Vamos a ir Vamos a ir a por todas Con los dos que más Fuerte dan Es que 16 3.170 de ataque Pues no se nota, tío Yo noto aquí a ver más Que mete más fuerte Venga, vamos a poner el 16 Venga Vamos a confiar en 16 Prácticamente es el mismo planteamiento de antes Goku y Bills En la derecha Whis a la izquierda Vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale esta mierda La clave es Ser más rápidos Evidentemente Y para ello Cell está aquí Cell nos va a permitir Ser más rápidos en este turno Y nos va a permitir Realmente nada Realmente no nos permite nada, tío La idea de Cell es que aguante Montaque Y que el maestro no reciba daño En este turno Pero eso es algo casi imposible, ¿no? Menos mal que me han salido Ase 300 al final Porque la máquina ha pillado 300 Evidentemente Y casi Casi pierdo Bueno, la clave de Cell Es que pudiese aguantar un golpe, tío Nos haría falta un tanque Nos haría falta un tanque Un picolo o algo así, tío Que hemos visto mucho por ahí, ¿no? O incluso Whis Nos vendría muy bien Vegetta mete 5000 Vegetta va a meter el extra Y sí, tío Le metemos mucho daño a Bills Pero Espero que ahora no pase lo de antes, tío Que se queda tan A tan poca vida 2500 O sea que Le hemos metido con el extra 6000 tiene ahora de vida ¿Cuánto le mete 16? 2800 Es que se queda tocadísimo, tío Se queda tocadísimo En el primer turno a Bills, tío Es que lo tenemos casi hecho Lo tenemos casi hecho Pero nos hemos quedado dos veces Con el casi hecho 2000 de vida 2000 de vida es un golpe 2000 de vida es un golpe Los problemas vienen ahora Porque tiene Bills 7000 8000 de ataque Tiene Goku 5000 también de ataque Tiene Vegetta 7000 de ataque Y es cuando vienen los problemas, ¿no? Porque Goku revienta este Y ahora Bills Me va a meter un golpe Que me va a dejar tocadísimo, tío El problema, ¿no? El problema es este, tío Que meten demasiado Es que meten demasiado, tío Es que no puede Si yo tengo 13.000 de salud No me pueden meter 8000 de ataque, tío Es que es una locura Es una maldita locura La idea, ¿cuál es ahora? Ser más rápidos Ser más rápidos Si tengo que cubrir los tres Bueno, los tres no Los tres no O los tres sí Voy a cubrir los tres, ¿vale? Voy a cubrir los tres Y si me deja Si me deja una de las tres vacías He ganado Y si soy más rápido, claro Que no lo he tenido en cuenta Si soy más rápido He ganado el combate Si soy más rápido He ganado el combate Tengo que ser más rápido Tengo que ser más rápido Vamos a intentar serlo Vamos a intentar serlo ¿Perdería yo el combate Si no soy más rápido? Seguramente sí Porque me caen las figuras Sobre todo Eso es lo más importante No me están saliendo buenos potenciadores No me lo creo No me lo creo Menos mal que tampoco le ha salido Uno bueno a la máquina Menos mal, gracias Gracias Bandai Namco Gracias por darle potenciadores También a la máquina Y nada, pues Vamos a ganar el combate Vamos a ganar el combate Yendo con la locura Por el maestro Porque si Creo que no había otra forma De ganar este combate Al menos Con las figuras que tengo ahora Como he dicho antes Quizá con figuras mejores O entrenándome a las figuras Que tengo ahora Pues sí podría hacer algo mejor En la situación en la que estamos ahora Yo creo que no se podía hacer Nada mejor Creo que tenemos Vegetta va a atacar a Bills Lo va a reventar Y ganamos el combate Claro que sí Cabe Fin Fin y por fin ganamos Ha costado Ha costado Pero es que tenía figuras Muy chetadas Muy chetadas Con muchísimo ataque Y también tenía Wish Que tenía muchísima defensa Y también tenía Freezer Que tenía muchísima velocidad Que a Freezer apenas lo ha usado Pero Si hubiese metido a Freezer Para dar velocidad Me habría creado Muchísimos más problemas todavía En fin Ganamos el combate a Bills Combate que ha costado Bastante Y vamos a ver Qué nos cuentan Vamos a ver cuánta experiencia Nos dan Porque vaya Esto ha sido Esto ha sido Una locura Aquí en Madruga ¿Cómo aquí en Madruga? Victoria por atacar primero Cada turno Ah mira Pues muy bien Perfecto Se ha añadido una nueva historia Habla con Bulban Condor City Para obtener más información Yo pensaba que con este terminábamos No sé En serio Pensaba que estábamos cerca del final O incluso que este era el final Pero no ¿Qué? Hacía tiempo que no perdías un combate Bills Sí Ha sido una experiencia única Esto es inconcebible ¿Cómo he podido perder? Creo que nunca me he sentido tan frustrado Hostias Hostias ¿Lo ves? Te lo dije ¿Qué va a pasar? Todo esto es culpa tuya Vaya paliza tan rato Bills ¿Qué? Goku ¿Lo ves? Ha sido muy emocionante ¿A que sí? Sí Supongo ¿A que sí? Tu oponente y yo nos hemos entrenado juntos ¿Quieres apuntarte Bills? Bueno No dejaré que esta derrota se convierta en una racha En fin Así son las cosas Voy a ganar Así que espero que estéis preparados Vamos Whis Enseguida Pues venga Pues sí Que se va De todos modos Este colisador de héroes Se llamaba Podríamos darle un buen uso O algo así Tendré que hablar de esto Con mi querida hermana Uy Se ha dicho que nos vamos Uf Sí enseguida Si va a hablar con la hermana Con Vados Pues entiendo que Igual nos tenemos que enfrentar a Vados O a Champa O a los del universo 6 No lo sé Estamos a salvo Se ha divertido y vuelvo a su casa En serio Goku Por poco me da un infarto Pero parece que a Bill le gusta el juego Así que tenemos que seguir con ellos Creo que es el momento ideal Para organizar un gran torneo En el coliseo de héroes Sí Un torneo Ahora hay un montón de gente jugando Va a ser la bomba Lo llamaré El torneo mundial de figuras Seguro que a todos les encanta Tengo que empezar a practicar ya Sí que se te da muy mal Luego te doy algunos consejos Gracias mamá Sí Es que en el mundo en el que crecí Teníamos pocos juegos Trabajas duro Y eso está muy bien Pero también tienes que aprender a divertirte Tranquila Pero es bastante listo Así que mejorará rápidamente Después de un par de elecciones ¿Tú crees? Intentaré ser un buen estudiante Oye Pues igual el final contra Trunks En el torneo ese El torneo será una gran prueba Esforcémonos todos E intentemos ganar Vale Yo creo que el torneo Ya sí que va a ser el final El torneo sí que huele ya A final del coliseo de héroes Coliseo de héroes Que vamos a dejar por aquí hoy Vamos a potenciar a Vegetta Un poco más Vamos a acercarlo un poco más Al super raro Que algún día conseguiremos Cuando tengamos a nivel 50 Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Aquí ya en historia En principio no hay nada ¿No? Veis que la siguiente historia Hay que ir a hablarla con Bulma Y nada Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Seguramente cortaré algunas partes Porque vaya He grabado 48 minutos Es una locura esto Y lo vamos a dejar Vale como decía Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Gracs! ¡Adiós!